¡Suscríbete al canal! ¿Aquí van a poner? Querida Carole, pasará isoplasa llamada? ¿Para, por favor? No, arriba, va a ser mañana. ¡Ajá! Hoy día en la noche. Sí, sí. Hoy día en la noche, sí. Ya. ¡Ay, alguien dice sí! ¡Ay, alguien dice sí para después! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Falte a la venta, ¿verdad? ¡Falte! ¡Sí, sí, sí! Pero para vos, para vos, me has llevado. ¡Ya, pues, yo estoy... ¡Ya, pues, yo me compre! ¡Ya, pues, yo me compré! ¡Falte a la venta! ¡Ya está toda la venta! ¡Ya está toda la venta! ¡Jome tú, me vas encordo ya! ¡Parte tu pato! ¡Parte tu pato! ¡Estoy agarrando! ¡Estás esquivando! ¡Ponga así ahí! ¡Allá, derecha! Alegres Alegres A tu ropa Ya quedo con una pierna Si Una pierna y una bala Ja 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 Ya Cuidado Permisito por favor Ay Arte la cuchara Arte la cuchara ¿Puedo ir a la ciudad? ¡Suscríbete! Después, después, primero, negros, bandas... ¡Avance, avance! ¿Vamos acá? Sí, allá nomás, falta y entramos. ¿Es que llevo? Ajá, es que llevo acá adentro, yo me llevo allá. Ajá. ¿A la gente? Sí, a la gente. Acá adentro, alta, por ejemplo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.